Ahora, ¿tienes tres hijas? ¿De qué edad es? Tengo tres hijas con mi esposa. Una tiene, pues, Gileme, la más chiquita. Y que tiene, acaba de cumplir un año. Este, Helen, tiene 10 años. Y la mayor, que es cuando recién me casé, Jania, que tiene 15 años. Te digo, llevamos 16 años de casarnos. Ok. Y aparte de fuera de tu esposa, ¿cuántos hijos tienes? Y aparte, tengo una niña también. Ella tiene 6 años. Tiene 6 años. ¿Cómo decirle a la esposa? Fíjate que se me enchina la piel nomás de pensar. Si yo tuviera que decirle a mi esposa, fíjate que, yo no sé cómo le habrás dicho, te amo, pero tengo una hija fuera del matrimonio. Sí, no, no, pues, fue una situación, la verdad, pues, también de las más difíciles que he pasado. Porque yo creo que para que no exista un divorcio completamente, tiene que seguir la llama del amor encendida. Y la llama del amor con mi esposa, a pesar de que había una crisis entre ella y yo, que fue precisamente en el lapso que se da esa situación, nunca dejé de amarla. Y ella lo sabía. Y ella tampoco, porque, pues, imagínate, si fui su primer novio, si me casé con ella cuando ella tenía 19, la conocí a los 15. Entonces, había un vínculo más que de amor, un vínculo espiritual, pues. Y yo por eso al momento de decir, dejo a mi familia, no, yo sentía que no era lo correcto. Sobre todo por mis hijas, mis dos hijas que tenía con mi esposa en ese momento y por ese amor que yo tenía hacia ella todavía, ¿no? A pesar de los problemas que había. ¿Y a la niña la reconociste? Completamente. Mi niña vive como princesa. Ella me ama muchísimo. Yo la amo a ella. Estoy al pendiente de ella para que no le falte nada. Y ella es inocente de todo. Ella no tiene nada que ver de las broncas de los papás. Ella es un ángel y es un amor. Y mis tres hijas con mi esposa también, gracias a Dios, hasta ahorita he tratado de que exista ese vínculo bonito, ¿no? Entre padre e hijas. Y eso es el único. Sí, ya, ya, y parale. El único detalle. Sí, sí, ya. O sea, detallototón. O sea, porque es una. Detalle y detallón, ¿no? Una maravilla es la hija. Salen todo lo demás, ¿no? No, no, sí, ya, nada más de eso. Sí, me han inventado por ahí que tengo un hijo, que porque mi sueño, que no tengo nada contra Elisa, ¿no? La esposa de Pepe Arsena y nada, porque sacaron por ahí unas notas que algunas cosas no son reales, pues, y que creo que a raíz de que gané la demanda, como que alguien se ardió por ahí y empezó a sacar eso, que es algo que ya estaba hablado con mi esposa desde hace cinco, seis años, pues. De la niña. De la niña. Entonces, no era como, no era como un secreto, como una bomba, como ellos lo decían. Mucha gente, ya, toda la familia, todos ya sabían de esa situación, ¿no? Entonces, este, pero eso, de eso a que yo sigo teniendo un amante y que yo tengo un niño también, aparte, eso no, no es cierto. O sea, la única realidad es que tienes, ¿cómo se llama tu hija? Se llama Ana Sofía. Ana Sofía. Sí, nada más y eso, te digo. Ana Sofía, Palencia. Palencia. Y eso ya está, este, pues, ya está hablado, ya está, ya está reglado, ¿no? Te digo, este, fue una situación muy, muy difícil, pero, pues, afortunadamente ahí estamos, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, o sea, te lo vuelvo a repetir. No del carajo, me supongo. No, 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 horrible, horrible. Una confusión, una, pues, lastimar a tu esposa. No tengo yo nada en contra de la mamá de mi hija, o sea, pero sí para que se logre asentar todo eso, tienes que pasar unos problemones que no se los recomiendo a nadie. Oye, también a todos los que dicen eso, les puedes dedicar una canción. Sí, mira. ¿Qué bien le sale este güey? Hay, de hecho. A Edwin Calda de ya supérame, ¿no? Sí, sí, mira. De hecho, hay una canción que pegó mucho y que pegan precisamente porque, como dices tú, parece que me andan espiando que me la mandaron hacer. No digo que esta te aplique a ti, ¿no?, pero al que le quede el saco que se lo ponga. Se llama Mi Segunda Vida.